Aplausos 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 Ay, ay, ay Aplausos Aplausos Ahí quedó Un poquito más la cabeza No salísse señores No se sale nadie, eh Bueno, vamos a ver señores Echaremos un momentito Aprende un momento Tenemos que poner la rueda Nos pasamos lo máximo posible de gente delante, levantamos delante y le ponemos las ruedas delante. Daros la vuelta, eh. Os dais todas las vueltas, dárse todas las vueltas. Venga, daros la vuelta y venid os tocco. Las manos, eh. Con las manos, el máximo de gente, atrás no levanta. Espérate, callase todo el mundo, hombre, escuchadme. De uno para arriba, eh. De uno para arriba. Venga, callase todo el mundo. Nos damos máximo para arriba. ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Venga! ¡Bueno! ¡Ahí quedó! ¡Ahí quedó! ¡Venga! ¡Ahora vámonos para atrás! ¡Vámonos para atrás! ¡Va para arriba! ¡Va para arriba! ¡Aquí está! ¿Está allí? ¡Va! ¡Vale, vale! ¡Va! ¡Aquí está ahí! ¡Despacito! ¡Despacito! ¡Lle vamos a pegarle otro, señor! Pabilar. ¡Dado! No me mueres, eh. ¡Dada bien! Solo un nuevo! ¡Venga, vamos! ¡Vamos a laTMT de Bocamo! ¡Venga, hermano! ¡Vamos a la pueden! ¡Vamos a la pierna! ¡Vamos a la pierna! ¡Vamos a la pierna! ¡Vamos! ¡Bararse ahí! ¡Bararse ahí! ¡Bararse ahí! ¡Bararse ahí!